Música ¿Sabe mamita, mamita? ¿Quién ha llegado de la ciudad? La hija de Doña Susana, una mulata hermosa ¡Mira qué linda que está! Se enamoró mi corazón de una mulata de la ciudad Y por poquito desmayó yo cuando a mi lado la vi pasar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Ella ha venido a la fiesta de esta comunidad Fiesta de la Candelaria, la invitaré a bailar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Bailando Zaya, Zayita, un beso le derroba Y cuando sea nochecita conmigo me la he llevar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Esta morena tan linda cuando ha salido a pasear En el pueblo ha causado enorme intranquilidad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar El negro en la casa del frente la quiere enamorar Y con su boca abierta no se cansa de mirar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad La fiesta ha comenzado, como se mueve la negra Canta el afro boliviano, canta para enamorar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Doña Susana, su madre, nos viene a separar Y me grita furibunda con mi janoas de jugar Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Zaya, Zayita, Zayita, ayúdame a enamorar Con esa linda mulata que vino de la ciudad Se enamoró mi corazón De una mulata de la ciudad Y por poquito desmayo yo Cuando a mi lado la vi pasar Zaya, Zayita, ayúdame a enamorar